Amigos, sin duda el equipo de rodos pingüinos que acompañaron a nuestros amigos del zoológico llamaron la atención de muchos de nosotros. Es que ¿cuánto estilo trae aquel grupo? Es por aquello que aquel equipo pudo tener su propio spin-off donde conoceremos el cómo se conocieron y la adrenalínica aventura que pasaron tras lo ocurrido en la tercera y última película de Madagascar. Así que si es que quieres conocer o recordar qué pasó con ellos, aquí te lo resumo. Ya que, así pasó, los pingüinos de Madagascar. Esta historia comienza hace muchos años atrás en la Antártida. Allí habían tres pingüinos, Skipper, Kowalski y Rico. Ellos trataban de ser distintos al resto de los pingüinos. Rechazo la naturaleza. Un día vieron pasar un huevo, pero ninguno de los pingüinos decidió hacer algo. Tras esto, Skipper se llenó de valor y decidió ir tras el huevo. Pero el huevo cayó en un barco abandonado lleno de focas leopardos. El principal depredador de los pingüinos. Bueno, lo intentamos. Era un gran peligro, pero aún así Skipper con ayuda de sus dos amigos deciden que deben salvar el huevo. Pero mientras deciden cuál es su plan, los hombres que grababan para un documental los empujan y ellos caen al barco. Desgraciado. Allí logran salvar al huevo, pero terminan en un pedazo de hielo sobre el mar apartado de todo. Allí discutiendo lo bueno que son y dándose cinco con sus aletitas, rompen el huevo y resulta que es un pingüino bebé. Quien al verlos les dice que si ellos son su familia. A lo que ellos responden que claro que son familia. Los pingüinos estaban perdidos, pero eran optimistas de que algo grande los esperaba. Ya en el futuro, estos se encontraban en el circo junto a Alex, Martin, Melman y Gloria, aunque algo cansados de aquel ambiente. O bueno, la gran mayoría. Ese día era el cumpleaños del pingüino que habían adoptado. Cabo, y su forma de celebrarlo, era entrando a la bóveda de oro de los Estados Unidos, ejecutando un plan sorprendentemente bueno y con un cabo deseoso de sentirse parte importante del equipo. Así logran entrar a la bóveda, sin embargo, lo que querían era una máquina de quesitos que había en el lugar. ¡Qué rico! Mientras Cabo trataba de sacar su regalo, termina dentro de la máquina. Cuando el resto de los pingüinos se acercan, un pulpo los toma uno a uno dentro de la máquina y los secuestra llevándoselos a Venecia. ¿Pero qué ha pasado? En Venecia se dan cuenta que fueron secuestrados por el Dr. Octavius, es decir, Octopus. Bueno, en realidad, el Octopus de los pingüinos. Se ven muy... similares. Quien realmente era un pulpo llamado Dave. Y pues aquí realmente ni Skipper, ni Kowalski, ni Rico, ni Cabo recordaban quién era este. Ni siquiera sé quién eres. Entonces fue cuando él les contó que los había conocido en el zoológico de Nueva York. Él era una sensación allí, pero cuando ellos llegaron, su vida empezó a ser solitaria y sin amor. Y eso les sucedió en cada zoológico que estaba. Es decir, ser reemplazado por los pingüinos. Esa es una historia de origen brutal. Tras esto decidió vengarse. Hizo una poción verde para destruir a los pingüinos. Aunque ahí, gracias a la ayuda de un poco de quesito y rico, los pingüinos escapan con la poción. Aunque unos pulpos enviados por Dave los comienzan a perseguir. ¡Corre perra, corre! Tras tremenda persecución que se arma, estos terminan no teniendo salida. Aunque ahí los pingüinos fueron rescatados de forma sorprendente por unos animales pertenecientes a la ráfaga polar. Mientras se escapaban, el líder de la ráfaga polar le explicaba a Skipper que ellos eran un grupo de élite con alta tecnología que ayudaban y defendían a los animales que no podían hacerlo por sí mismos. El líder, un lobo quien dice que su nombre es clasificado, presentó al equipo. Mecha Corta, la foca experta en explosivos y demoliciones. Montaña, la fuerza. Y Eva, el cerebro. Skipper le aseguró que ellos también eran un grupo de élite. Aunque bueno, la verdad no tan buenos como ellos. Él también presentó al equipo, pero nunca tomando muy en serio a cabo. Y sí, aquí parece que Kowalski se andó enamorando un poco. ¡Ay, el amor! Al llegar a la guarida de ráfaga polar, clasificado que en bueno se quedó con aquel nombre ya que nunca se menciona a Kiel, les dijo a los pingüinos que necesitaba su ayuda para poder acabar con el Dr. Octavius. Los pingüinos le cuentan a clasificado que en realidad el Dr. Octavius es un pulpo llamado Dave y que pudieron escapar con el suero de medusa, es decir, el suero verde. Sin embargo, en ese momento Dave llama a la guarida de ráfaga y pues le cuesta un poco ocupar el computador, aunque ya bien les informa que tiene mucho suero de medusa que piensa usar para acabar con todos los pingüinos. Esto ya es demasiado. El equipo de ráfaga polar se da cuenta de que están desapareciendo pingüinos, así que se separan. Y Skipper, Kowalski, Rico y Cabo también, aunque son bastante desastrosos. Sin embargo, clasificado los duerme y los envía a Madagascar. Y si aquí yo me pregunto por qué específicamente a aquel lugar, porque bueno, debería haberlos enviado a la Antártida, pero bueno, así lo que hizo el guión. No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. En el camino los pingüinos se despiertan y escapan, terminando en un desierto. Y si durante aquel descenso tuvieron bastante, pero bastante suerte. Esto ya es demasiado. Mientras tanto, el pulpo Dave sigue raptando a los pingüinos del mundo, y el equipo ráfaga polar les pisa los talones sin poder alcanzarlo. Ráfaga polar se entera que Skipper, Kowalski, Rico y Cabo escaparon, y que no van donde él los había enviado. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Skipper, Kowalski, Rico y Cabo están en Shanghai, aunque ellos creen que están en Irlanda. Allí nos curen por las esferas que coleccionaba Dave, y que pues Rico se terminó comiendo, y ahora comienza a escupir, que el próximo lugar que atacará es Shanghai. Tras esto logran conocer la ubicación donde están los pingüinos, y pues aquí Cabo siempre trata de ayudar, pero Skipper no lo toma en cuenta. ¡Oh, pobrecito! Una vez llegan al lugar, localizan a Dave, y llevan a cabo un plan en el que Cabo debe disfrazarse como uno de los pingüinos del acuario, es decir, como una sirena, a manera de distracción. Eso se le llama estrategia. Al poco tiempo llega Ráfaga Polar, pero ya los pingüinos tienen atrapado a Dave. Sin embargo, Dave logra escapar, llevándose a todos los pingüinos del lugar, incluido Cabo. ¡Joder! Skipper, Kowalski y Rico tratan de alcanzar a Dave, pero no lo logran. Sin embargo, ven la nave de Ráfaga Polar. Se montan y tratan de pilotearla, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo. Cuando Ráfaga Polar sale y se dan cuenta de que el grupo se lleva a la nave, tratan de detenerlo, pero luego de varios problemas, los pingüinos destruyen esta. ¡Sí, tremenda cagada! ¡Ah! ¿Por qué no me sorprende? Todos terminaron naufragando, aunque claramente no es la misma igualdad de condiciones. Ráfaga Polar logra arrastrar a Dave gracias a un localizador que pusieron en Cabo, Skipper, Kowalski y Rico. Skipper le reclama, pero clasificado le dice que eso ayudó a localizar a Cabo, que por eso es necesario que dejen todo en manos profesionales. Y tras esto, Skipper se comienza a sentir algo inseguro. Mientras tanto, Cabo y el resto de los pingüinos sirenas llegan a donde Dave tiene a todos los pingüinos secuestrados. Allí el mismo Dave les muestra que hace su suero de medusa, que básicamente es convertirlos en monstruos. Por una imprudencia de Cabo, Dave lo descubre. ¡No! Afuera, Skipper, Kowalski, Rico y la Ráfaga Polar evalúan el entorno para saber cómo entrar. Clasificada de Skipper empiezan a discutir por los roles de cada grupo dentro del plan, por eso acuerdan que el grupo que liderará la operación es quien tenga el mejor plan. Skipper, Kowalski y Rico presentan el suyo, lleno de improvisación y nada sofisticado. Por otro lado, Clasificado presenta al de su equipo, lleno de táctica y tecnología, dejando a Skipper, Kowalski y Rico impresionados, pero tratando de disimular. Skipper trata de minimizar el plan de Ráfaga Polar, pero Clasificado le hace ver que gracias a su plan de Shanghái es que secuestraron a Cabo, lo cual lo hizo sentir culpable y deció que esta vez no harían su plan, sino que seguirían las órdenes de Clasificado, aún a pesar de las protestas de Kowalski y Rico. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Skipper, Kowalski y Rico inician el plan distrayendo a los pulpos guardias de la entrada, de una manera bastante particular. Es allí cuando en la Ráfaga Polar entra en acción, y al parecer el plan va según lo establecido, pero al llegar con Dave, éste los atrapa. ¡Ya valió madre! A pesar de esto logran escabullirse de los pulpos y esperan que Ráfaga Polar destruya al submarino y salgan con Cabo, pero esto no sucede y los pulpos los capturan. Al llevarlos dentro del submarino, los pingüinos se dan cuenta que la Ráfaga Polar fue secuestrada y encerrada. Skipper, Kowalski y Rico fueron llevados con Dave, quien les mostró lo que iba a hacer con Cabo. Y bueno, a pesar de que intentaron impedirlo, Cabo terminó siendo desintegrado. ¡No, por favor, Dios, no! O por lo menos eso es lo que todos pensaron, ya que realmente Cabo logró zafarse y escapar. ¡Ay, babosa, me asustas, burra! Cabo empezó a recorrer el lugar y someter a los pulpos, así que encontró a los miembros de Ráfaga Polar, quienes estaban a punto de morir, pero Cabo los salva. Sin embargo, ellos en vez de salvar a los demás, se quieren ir a su guarida a prepararse para rescatarlos. Cabo les dice que Skipper jamás dejaría atrás a un hombre. Aún así, Ráfaga Polar se va, pero Cabo avanza a rescatar al resto. Porque es lo que un hombre hace. Skipper, Kowalski y Rico están en manos de Dave, que les asegura los convertirá en monstruos para que los desprecien. Todos los noticieros aseguraban que el Dr. Octavius había encontrado a todos los pingüinos. En eso aparece el Dr. Octavius con el submarino, ante un público eufórico que esperaba que salgan los pingüinos. Mientras tanto, Cabo trata de alertar a Skipper, Kowalski y Rico del peligro, pero no lo escuchan y la máquina les echa el suero de medusa. Cuando todos los pingüinos salen del submarino, lo hacen infectados por el suero, por lo que ya no son lindos y tiernos, sino feos y violentos. Todos los humanos corren, y gracias al Dr. Octavius, llaman a los exterminadores para que se los lleven. Cabo sale del submarino robándose la máquina de Dave, y localiza a Skipper, así que va hacia él y le habla. Allí él recuerda a Cabo, y su ternura, y se le pasa el efecto al suero. Eso sí que es conveniente. Lo mismo hicieron con Kowalski y Rico. Así una vez se lograron reunir, Cabo les cuenta que su plan es revertir el rayo de Dave con mucha ternura, ternura la cual proporcionaría a él. Kowalski y Rico no están muy de acuerdo, ya que no saben qué le pasará a él. Se hace una prueba, y funciona, pero a Cabo le crece una mano. Pero a pesar de las protestas de Skipper, Cabo empieza con el proceso de revertir el rayo. Ese es un verdadero hombre. Skipper, Kowalski y Rico se preparan para alcanzar el rayo, pero no tienen batería. ¡Maldición! Así que luego de muchos problemas, de los cuales hasta Ráfaga Polar llega a ayudarlos, y de conseguir nuevas baterías, logran activar la máquina, y lanzar el rayo de ternura, a todos los pingüinos infectados. Todo funcionó, pero Cabo terminó dentro de un capullo. Cuando el capullo se rompió, Cabo estaba distinto, un tanto feo, y con unos cuernos de reno. Aunque aquí Skipper le dijo que si algo les enseñó esa aventura, era que lo importante era el interior. ¡Bastante cliché! Le quitas lo divertido a la vida. Y lo que podía hacer por los demás. Así por fin, Skipper le dijo que era el mejor, y más valioso miembro del equipo. Lo cual, hizo bastante feliz a Cabo. Todos, hasta la Ráfaga Polar, estuvo allí, haciendo corazones con sus manos. Y si eso, fue bastante tierno. ¡Ay, qué bonito! Por un momento parecía que Dave había vuelto, enorme y dispuesto a destruir. Pero la verdad es que estaba encerrado en una de sus esferas de nieve, donde por fin alguien lo quería, aunque no la iba a pasar tan bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! Clasificado les pide perdón a Skipper, Kowalski, Rico y Cabo, porque se equivocó, porque todos son unos grandes agentes, y les pregunta si hay forma de reparar su error. A lo que Cabo respondió que querían propulsores, y es así como los pingüinos volando, regresan con sus amigos. ¡Ay, bueno! Durante aquel momento, Kowalski también se pudo llevar su recompensa. Ese es el mundo en el que me gustaría vivir. En las escenas post-creditos, Skipper, Kowalski y Rico, ayudan a que va a volver a su estado de ternura original, y al final lo logran, pero con ciertas consecuencias para Mort, y para el rey Julian. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y bueno amigos, con esta película se podría decir que se cierra toda la saga de Madagascar. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Así que por favor, si es que les ha gustado este y los videos anteriores, por favor dejen su grandísimo like. Comentenme que otra película, duología, saga, trilogía, les gustaría ver en el canal. Y como siempre, los dejo invitado a que se suscriban activando la campanita, y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.